No me dejes morir Porque te quiero mucho No puedo estar sin ti Estoy enamorado Te llevaré Conmigo estarás Te llevaré Hasta el final Bésame No me sueltes nunca ya Porque te quiero Mírame Lo que me estás haciendo ya Apuros celos Ya estamos juntos Como una enredadera Estamos como una flor En primavera Te llevaré Conmigo estarás Te llevaré Hasta el final Bésame No me sueltes nunca ya Porque te quiero Mírame Lo que me estás haciendo ya Apuros celos Mírame 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 Ya estamos juntos Los dos Como una enredadera Estamos como una flor Y en primavera Y en primavera Y en primavera Te llevaré Mírame